5 Beneficios de la albahaca Hoy, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de las hierbas, y explorar los increíbles beneficios de la albahaca, que no solo es una deliciosa hierba preferida en el mundo por su apariencia y buen sabor, sino también por ser una fuente de nutrientes y vitaminas esenciales que fortalecen nuestra salud. Así que no te pierdas todos los detalles, conclusión, recomendaciones y tabla nutricional al final de este vídeo. Empezamos. Número 5. Rica en antioxidantes La albahaca tiene impresionantes propiedades, ya que contiene diversos antioxidantes, como el ácido rosmarínico y flavonoides, que ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. Al incluir albahaca en tu dieta, puedes fortalecer las defensas de tu cuerpo contra el estrés oxidativo. Número 4. Propiedades antiinflamatorias Otro fantástico beneficio de la albahaca es su propiedad antiinflamatoria natural, ya que los aceites esenciales presentes en ella, como el eugenol, han demostrado reducir la inflamación en el cuerpo. El consumo regular de albahaca también puede ayudar a aliviar los síntomas de afecciones inflamatorias, como la artritis. Número 3. Apoyo al sistema inmunitario La albahaca es una gran aliada para tu sistema inmunológico, ya que está repleta de vitaminas A, C y K, así como minerales como el hierro y el calcio. Estos nutrientes desempeñan un papel vital en el apoyo al sistema inmunológico, manteniéndolo fuerte y funcionando de manera óptima. Incluir albahaca en tus comidas puede mejorar las defensas naturales de tu cuerpo. Número 2. Salud digestiva Si sufres problemas digestivos, la albahaca puede ser justo lo que necesitas, pues esta contiene compuestos que pueden ayudar a calmar el malestar estomacal, reducir la hinchazón y facilitar la digestión. Además, la albahaca ha sido utilizada tradicionalmente para aliviar los gases y promover movimientos intestinales saludables, por lo cual incorporar albahaca en tu dieta puede contribuir a una mejor salud digestiva. Número 1. Alivio del estrés Por último, pero no menos importante, la albahaca ofrece propiedades calmantes que pueden ayudar a combatir el estrés y promover la relajación. El aroma de la albahaca ha demostrado tener un efecto positivo en el estado de ánimo y reducir los sentimientos de ansiedad. También puedes disfrutar de los beneficios de la albahaca al incorporarla en tus comidas frecuentemente. Conclusión Al concluir nuestra exploración de los beneficios de la albahaca, está claro que esta hierba es más que solo un realzador de sabor, ya que ofrece una variedad de beneficios para la salud, que incluyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, apoyo al sistema inmunitario, mejora de la salud digestiva y alivio del estrés, pues al incluirla en tu dieta, puedes aprovechar estos beneficios y dar un paso hacia un estilo de vida más saludable. Recomendaciones Ahora veamos algunas formas de incorporar la albahaca en tu dieta. Puedes usar hojas frescas de albahaca en ensaladas, salsas para pasta o como cobertura para pizzas. Alternativamente, puedes infusionar hojas de albahaca en agua caliente para hacer un refrescante té de hierbas. Y no te olvides de explorar el mundo del pesto, una deliciosa salsa hecha con albahaca, ajo, piñones y aceite de oliva será de lo mejor. Sé creativo y disfruta de la versatilidad de esta increíble hierba. Ahora veamos la tabla nutricional. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si encontraste esta información útil, no olvides darle me gusta al vídeo, y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido informativo cada semana. Si necesitas más información también puedes ver los detalles en la descripción. Gracias por vernos y compartir con tus familiares y amigos.